O nos hacemos las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política, bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Chira, en el quinto poder, con Mónica Leiva. Muy bien, ahí con la presentación ya le damos la bienvenida de nuestro amigo y colaborador de todos los martes, Hugo Chira. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Hugo? Bien, bien, con frío. Con frío, sí. Pero bueno, a mí me gusta más el invierno. Sí, sí, bueno. Así que también me colgó en este tiempo. Bueno, justamente estábamos acá revisando un poquito porque se vienen algunas... Digamos, ha empezado a moverse, ¿no? Al tema político. Y coinciden los encuentros hoy, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el Frente Crespo nos une, va a presentar un plan de gobierno, esto va a ser a las 20, en calle Otto Sagemura, 928, y también el grupo de Juntos por Crespo, con la presencia de Rogelio Frigerio, va a dejar inaugurado el local, que está ubicado allí en calle Rivadavia. Rivadavia y Moreno, exactamente. El grupo de Hitler, Mandiez, con Frigerio, más o menos a la misma hora. Y Seruti, que va a presentar el plan de gobierno. Y bueno, vamos a ver si hay alguna novedad sobre candidato a vice, o candidata a vice. Sí, porque ahí está medio conversada la cosa. Está así conversada la cosa. Tienen todavía más de una semana. Vamos a recordar que el calendario, tanto para la provincia como para la nación, mañana es el día clave, en el que se cierran las alianzas. Entonces, todas las alianzas a nivel local, provincial y nacional, tienen que cerrar mañana. Tengo entendido que esto de la presentación de Seruti y el programa de gobierno tiene que ver con el cierre y la reivindicación de la alianza frente Crespo nos une, que hasta aquí ha estado gobernando en los últimos ocho años. En la provincia, la novedad es que hoy presentó, en la jornada de ayer presentó ya, juntos por Entre Ríos, la alianza de todos los grupos que conforman. La semana pasada nosotros habíamos adelantado que eran básicamente cuatro los que estaban y había dos en posibilidad de incorporarse. Radicalismo, PRO, el Partido GEN y Movimiento Social en Entre Ríos, de Juan Domingo Zacarías, eran los cuatro iniciales. Y había dos que eran un partido vecinal de la localidad de Pueblo Belgrano y estaba también el Partido Socialista, que en el resto del país en general se incorpora a Juntos por el cambio y acá estaba también pidiendo pistas de aterrizaje. Van a ser casi 30 los partidos que se incorporan, porque hay muchos partidos vecinales en el interior de la provincia que también están incorporados a la alianza. Por ejemplo, hoy salió la información en los medios provinciales y uno de los que nombran, entre tantos partidos vecinales de Asencam, de Villa Elisa, de Concorde, etcétera, etcétera, estaba el Movimiento de Interacción Vecinal de Crespo, que ya está en el Frente Crespo, y también estaría entonces corroborándose como un partido aliado dentro de la alianza de Juntos por Entre Ríos. Así que bueno, pero mañana es el último día para presentar. Si hay algún partido más que se incorpora a esta alianza, mañana tiene todavía el tiempo. El justicialismo, hasta aquí no tenemos información sobre cuáles otros partidos se incorporan, pero también mañana hasta la última hora van a estar con esas posibilidades. Se me ocurre que lo deseduciente de otras cosas tiene que ver con presentar el programa de gobierno para presentar también la agrupación del Frente Crespo nos une oficialmente de su continuidad, que hasta aquí es lo que se había venido señalando desde el oficialismo municipal que era lo que iba a ocurrir. Pero reitero, en todos los casos tiene que ver con esta fecha límite de presentación de alianzas. Mañana 14. Y el 24, ahí sí, las listas definitivas. Entonces, todas las listas que hoy pululan tanto del radicalismo y sus aliados como del peronismo y los suyos, aquí en Crespo en particular, para el 24 van a tener que estar ya consolidadas presentando. La lista, concejales, intendente, viceintendente, en fin, toda la lista completa en cada uno de esos espacios. Una cuestión pasa por ahí, en la semana anterior se conoció que Políticas para la República, el grupo que está promoviendo a Carlos Sigmar, consiguió avales, consiguió afiliados y se va a presentar en Crespo. O por lo menos tiene la posibilidad de presentarse en Crespo. Recordemos que este es un partido que empezó por Paraná y se ha ido expandiendo en el interior de la provincia. En Paraná tuvo un muy buen suceso, tiene dos concejales en el Consejo Liberante de la Ciudad, logró en el año 2019 una buena cantidad de votos y eso los ha animado a ir avanzando en el interior de la provincia. Un partido que tiene características entre liberales en lo económico, conservadoras en lo político, centro-derecha, digamos dentro de ese espacio, con un planteo más bien pragmático, es decir, ellos mismos lo dicen, que tienen frente a cada dificultad o problema, plantear una solución específica, digamos, no cae dentro de ese tipo de partidos. Entonces decíamos, Crespo y provincia en estas circunstancias, hoy en estos días se estará terminando de conformar todas las alianzas posibles, mañana es el último momento, a última hora de la noche, en que van a cerrar este proceso. Y después quedarán los 10 días siguientes para terminar de conformar las listas, sobre todo a nivel local y provincial, pero también a nivel nacional, con candidaturas a diputados, a legisladores, a concejales, a diputados nacionales y provinciales. Por ejemplo, ¿qué es lo que queda para los próximos días hasta el 24 de junio? ¿En dónde va a estar Bordet, por ejemplo? Va a estar encabezando una lista de diputados provinciales, va a una lista de diputados nacionales del peronismo, a nivel nacional. ¿Cómo se va a definir la situación en lo mismo? Va para Juntos por Entre Ríos. Las candidaturas a diputados nacionales, las impone la provincia, el distrito provincial, se negocian con la nación y ¿con quién dentro de la nación? Porque recordemos que tanto el peronismo como Juntos por el Cambio a nivel nacional tienen una interna muy abierta, sobre todo Juntos por el Cambio. Llaman la atención los feroz que es la interna dentro de la oposición y, bueno, ¿quién va a imponer las condiciones? O la provincia define, por su cuenta. Es decir, frigeristas, calibertistas y todos los demás partidos se ponen de acuerdo en cómo definir cada uno presenta en su propia lista hacia arriba lo que es la candidatura de diputados nacionales. Se da, por supuesto, que las candidaturas de diputados provinciales y senadores departamentales, obviamente, el sector de Caliberti por un lado, el sector de Fijerio por el otro. Habría que ver qué va a hacer Rogel, por ejemplo, que es el tercero que en su momento pidió pista de aterrizaje presentándose como precandidato a gobernador. Así que esta es un poco la situación. Mañana cierran las alianzas, el 24 de junio, diez días más tarde, esto va a ser el sábado de la semana próxima, van a estar cerrando las listas dentro de cada sector para las PASO, tanto provinciales como nacionales. Y a nivel nacional, entonces, bueno, también lo mismo, tienen que cerrarse todas las alianzas. Ayer la Convención de la Unión Cívica Radical, a nivel nacional fue importante ese dato, se realizó con todos los convencionales nacionales, y los radicales ratificaron su pertenencia juntos por el cambio, por un lado, y un mandato a sus propios dirigentes que negocian con el PRO y otros partidos para ampliar lo más posible la alianza a nivel nacional. ¿Eso sería sin condicionamiento? Sin condicionamiento. Apuntan a poder incorporar, por ejemplo, a Esquieti de Córdoba. Mirá. A Esquieti de Córdoba. Al noche lo estaba viendo a Martín Lustó, precandidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, en el programa C5N del Gato Silvestre. Muy interesante la entrevista y los planteos que él recordaba. Dentro de la alianza Juntos por el Cambio, el sector de Bullrich y de Macri, los sectores que por ahí más se han radicalizado en el discurso, son los que, sobre todo Macri, más se oponen a la ampliación con Esquieti. Entonces, recordaba, mire, estamos todos radicales por la ampliación. La mayor parte del PRO por la ampliación. El resto de los partidos por la ampliación. Hablado de coalición cívica, de Vita Carrió. Y acá pareciera que el único personaje que se opone es Macri. Entonces, planteó ese tipo de situaciones. Y por otro lado, recordó por qué el radicalismo hoy, como Ganivert en la provincia y su sector, o el radicalismo a nivel nacional de una manera mucho más compacta, está peleando por conducir juntos por el cambio. y por la ampliación a otros aliados. Entonces, recordaba, en el 83, el radicalismo solo ganó con Alfonsín la presidencia 52% de los votos. En el 89, en medio de la crisis desatada, estaba por debajo del 40. Con Edgardo Massachesi, yo creo que era el nombre de Edgardo, me estoy olvidando, Massachesi en el 95 sacaron 17%. La misma cantidad de votos sacaron más o menos con todo el pan radicalismo en las elecciones del 2003, cuando queda consagrado Néstor Kirchner a la presidencia. Sin ir al balotaje porque se bajó Carlos Menem que sabía que iba a perder. En las internas de Cambiemos, en el año 2015, el radicalismo bajó con su candidato, con su precandidato presidencial en las PASO del 2015, al 3%. Entonces, claro, del 52%, 30 años más tarde, al 3%. Eso fue lo que reactivó, decían, pero caramba, nosotros estamos gobernando más provincias, o sea, que el partido a nivel provincial y a nivel de municipios, tiene más de 400 municipios en todo el país, a nivel base, el partido está bien, le está faltando conducción hacia arriba. Se transformó casi en una confederación de partidos locales, para un partido que tiene proyectos y programas nacionales. Siempre hemos señalado en este espacio una visión que tenemos en cuanto a la crisis, a nuestro criterio que parece bastante definitiva del radicalismo, porque cambió la sociedad argentina y no encuentran en ellos su lugar. Lo mismo decimos del peronismo, va hacia una crisis final porque cambió la sociedad argentina y el peronismo no encuentra tampoco su lugar dentro de la nueva sociedad. Eso no significa que no se reciclen y se incorporen dentro de la nueva sociedad. Creo que plantea Lutó. Entonces, interesante lo que él planteaba, entonces, esa reacción, por otra parte, del 2015 al 2019 es una pésima experiencia. En lo personal, yo creo que el gobierno de Macri fue el peor gobierno salvando de la rúa y su crisis, el peor gobierno que tuvo la democracia argentina en el 83 para acá, con caídas brutales de prácticamente todos los índices socioeconómicos y educativos y sociales del país frente a todo lo que había sido anteriormente y que obviamente se trasladaba hasta el presente. De eso no lo hemos recuperado. Entonces, claro, los radicales le entregamos todo, nos enterábamos por los diarios, lo dicen prácticamente todos los radicales, lo que iba a hacer Macri al día siguiente, no había consenso en cuanto a políticas, solo eran los nombres y el PRO había planteado y lo impuso, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. El radicalismo acompañando como furgón de cola. Tanto acompañó que hasta incluso en el 2019 tuvo que aceptar la candidatura vicepresidencial a dedo de Macri que era Miguel Ángel Pichetto. Puenteando a los radicales con un peronista recién incorporado a la alianza, que además había sido un kirchnerista furioso durante prácticamente todo el periodo anterior, hasta que pegó el salto al nuevo espacio. Así que eso fue un poco lo que está en discusión y con radicales planteándose la mayor amplitud posible para Juntos por el Cambio. Y aquí vamos a las elecciones del fin de semana porque eso también deja algunas enseñanzas por el lado del radicalismo. El fin de semana se produjeron cuatro elecciones en la República Argentina. Tucumán, provincia peronista, ganó el peronismo. Simplemente la decisión de la Corte Suprema que en su momento habíamos criticado de intervenir e interferir en las elecciones provinciales de Tucumán en ese momento no cambiaron nada del panorama. Se hicieron las elecciones este fin de semana y ganó por amplio margen. Nuevamente ahí aparece el sector de Milley muy mal, muy atrás. Ricardo Busce menos del 4% de los votos. Juntos por el Cambio quedó con el 34% y con el 57% el frente de todos que incorpora al próximo gobernador a Osvaldo Jaldo. En Mendoza las cosas se invierten. Ahí es fuerte y muy fuerte juntos por el cambio. Tanto es así que en las PASO de este fin de semana porque no fueron las elecciones generales como sí en Tucumán, en las PASO si juntamos todos los cambienitas están en el 65% de los votos aproximadamente y los peronistas están en el 15%. en Mendoza en Mendoza en el 15% de hecho hay un sector del PRO de la provincia de Mendoza que fue aparte no se impuso en la interna sino que se separó de Juntos por el Cambio y que en las elecciones generales va a ir aparte también. En este caso se trata de Omar de Marchi de la Unión Mendozina que sacó el 20% de los votos. O sea por encima del peronismo en Mendoza de todas las fracciones peronistas que sacaron el 15% este Cambio Mita por fuera sacó el 20%. Y los ganadores bueno que van prácticamente con la justa bajo el brazo a la gobernación. En San Luis gran revelación perdió Rodríguez 40 años de gobierno en San Luis con un detalle a tener presente Claudio Poggi que ya fue gobernador y era de Rodríguez de los hermanos Rodríguez hace algunos años atrás fue el único apellido no Rodríguez que gobernó la provincia de San Luis en estos 40 años pero que era parte del grupo Claudio Poggi ahora gana habiéndose saltado hacia Juntos por el Cambio sacó el 54% Jorge Omar Fernández sacó el 44% sacó 10 puntos de diferencia y este Fernández es el pollo de diciéndolo así de Alberto Rodríguez que es gobernador actual ¿por qué pierde Alberto y su hombre frente a Poggi? porque el hermano Adolfo con el cual están peleados desde hace más de una década se sumó a Juntos por el Cambio en San Luis la diferencia de votos es la que aportó el adolfismo para que ganara Claudio Poggi en una alianza muy amplia además de 15 partidos internos hay una discusión entre los hermanos también hace rato que viene peleándose la elección en el 2019 la ganó Alberto muy cómodo y bueno medio que quedó la pica y dijo esta te la voy a jugar claro me parece me parece o sea si bien hay un post Rodríguez A en San Luis tampoco están así porque Poggi gana con con votos de Adolfo y hay que ver que es lo que va a cobrar Adolfo pero me parece si esto es lo importante es que en San Luis a partir de este triunfo de Poggi de Juntos por el Cambio se cierra un ciclo de 40 años que es de la dinastía Rodríguez A y yo quiero destacar esto porque bueno van a venir todos los que van a disfrutar o no del triunfo los Rodríguez A pusieron los dos hermanos voy a irme por afuera de la discusión entre ellos que a los a los ajenos al mundo puntano no nos interesa porque uno mira desde afuera el todo en 40 años San Luis se puso como una provincia en muchos aspectos ejemplo para el país pensemos en la obra de la infraestructura la provincia con autopistas para todos lados la provincia con mayor cantidad de autopistas del país en términos relativos crearon cuatro universidades crearon cuatro universidades dos nacionales las paga la nación pero ellos las incentivaron en Entre Ríos todavía no sabemos hicieron ya dos nacionales acá estamos viendo si nacionalizamos una parte de la UAD una parte sí crearon una muy buena universidad provincial la Universidad de la Punta con su campus propio crearon una ciudad la ciudad de la Punta algo más que hacer simplemente un plan de viviendas hicieron un plan de viviendas uno de los más ambiciosos del país a comienzos del siglo XXI con el cual prácticamente resolvieron casi la mayor parte de el déficit habitacional de la provincia bueno construyeron la pedrera ese estadio que tienen ahí en la ciudad de Villa Mercedes están construyendo un complejo deportivo similar en la ciudad de San Luis la provincia se instaló obviamente 40 años de gobierno los desgastes las peleas internas es decir los datos coyunturales siempre para la historia va a quedarlo estructural y permanente cuando se escriban los libros de historia se va a encontrar con que los Rodríguez cambiaron la cara a San Luis de aquí en adelante en el día a día lo que hacemos los periodistas es mirar los datos coyunturales las pequeñas artimañas y las caídas y los bajones y todo eso pero a largo plazo en los libros de historia no van a quedar las artimañas actuales sino va a quedar ese dato o sea bueno digamos es un reconocimiento póstumo a lo que entiendo es el fin de una época pero en una época que fue muy productiva para la sociedad ¿nada se habla por ejemplo de corrupción ahí? no sé si puede que haya o salte después pero mirá corrupción hay en todos lados yo siempre planteo esto en general no es un planteo propio digamos no voy a ser tan lo que se plantea en general cuál es el grado de control que es sobre la corrupción me parece que en San Luis es bastante difícil controlar pero no sé si hay mucha corrupción hay que tener presente siempre dos aspectos la corrupción y el control sociedades con mucha corrupción y con mucho control por ejemplo Estados Unidos sobre todo el control judicial hacen que la sociedad sobreviva y funcione sociedades con poca corrupción tengan mucho o poco control también funcionan no tienen problema por ejemplo los países escandinavos tienen poca corrupción y controles en algunos lugares muy fuertes y en otros no tanto pero como hay poca corrupción no hay problema Suecia es un país con mucho control Dinamarca con menos control por dar un ejemplo el problema es cuando tenés mucha corrupción y poco control ahí es donde surge esa corrupción ahí es el problema que suelen ser los espacios latinoamericanos buena parte de los países del mundo árabe del mundo islámico y árabe buena parte de los países africanos en general el mundo anglosajón tiene muy buenos sistemas judiciales y de control entonces puede haber mucha o poca corrupción en Estados Unidos mucha en Gran Bretaña también hay bastante corrupción baja en Canadá baja en Nueva Zelanda Australia está ahí al medio entre poco y no tan poco pero no tanto pero tiene muy buenos sistemas judiciales entonces cuando uno analiza si hay corrupción o no me parece que San Luis había que ver el sistema judicial me parece que está muy Rodríguez sadista ahí hay un problema en general las provincias argentinas tienen problemas con su sistema judicial me parece que uno de los casos por ejemplo emblemáticos y para que anoten los correligionarios una de las provincias con mayores problemas es Jujuy hoy que presentan a Gerardo Morales como el gran candidato a presidente tiene un sistema judicial que está totalmente cotado por el gobierno y el mayor nivel de nepotismo es decir de amigos hijos y entrenados del gobernador en la función pública cuánto implica y tienen que explicar mucho todavía cuál es su política empresarial con respecto al litio porque hay también denuncias de que se está regalando el litio a cambio de entonces es un dato no menor a tener presente bueno y terminamos con las elecciones en corriente donde también no fueron candidatos para la gobernación corriente el año que viene recién elige pero si hubo candidaturas a nivel local y también ahí juntos por el cambio es muy fuerte y ganó con alrededor del 70% de los votos la provincia entonces si miramos un poco las cosas Tucumán peronista ratificó Mendoza juntos por el cambio ratificó sobre todo radical más que nada corriente radical y juntos por el cambio ratificó San Luis la gran novedad pasó de ser peronista absoluta ahora juntos por el cambio con la ley de ayudita de un sector del peronismo hay que ver cómo sigue la historia en este caso ese es un poco el panorama que tenemos para comentar vamos cerrando perfecto dejamos para la semana que viene hablar de otras cuestiones gracias Hugo como siempre muy amable gracias a ustedes 10 de la mañana 33 minutos